¿Estás pensando en realizar un evento y necesitas quien te lo amenice? Las Hermanitas Romero, Araucari Cafetera No vamos ni si hay uno, ni un buen ambiente en mi acero No busques más que la opción, con las Hermanas Romero Con música carrilera, balada y tropical Haremos que tu evento sea bastante especial Disponible para todo tipo de eventos Contrataciones 317-213-7833 312-795-5960 Las Hermanitas Romero, Araucari Cafetera